Oye, pues vámonos con esta nota que dio Gustavo Adolfo hace una cuestión de minutos en su programa de YouTube, de que Carla Estrada está fuera de Televisa. A ver, aquí hay varias cosas que tenemos que analizar. Ayer fue la comida del año de los trabajadores VIP de Televisa, el talento. Sí. ¿Ok? No la posada general, la del talento, la que hacen los que son los actores más importantes para la empresa en el año. La VIP, los que dieron números. Exacto. Tú no, Fernando Colunga. No, sí estuvo. Ah, estuvo. Ahí estuvo y también Eduardo Alláñez. Cuánto descaro. Matías Novoa, Wendy Guevara. Caramba, obvio. Andrea Negarreta, Nicola Porchela. Obvio, pues los que dieron números, ¿no? Sí, y estuvo Carla Estrada. Estuvo Carla Estrada. Carla Estrada estuvo ayer en esa comida. Ajá. Hay, hay imágenes, hay fotos, hay videos de ella en esa comida. Ajá. Entonces, pues a mí sí me toma de sorpresa que en este momento, esta mañana de, de miércoles, salga la noticia de que ella está fuera de la televisora. Yo supongo que la fuente de, de Gustavo, bueno, espero que no le falle como, como en el truene de Humberto Zurita y Estefanista. Pero lo de Ninel sí le atinó, ¿no? ¿Cuál le atinó? Con lo que se casó. ¿Cuál? Pues ahí está la última, hace una semana, ¿no? El, el tema, es que no te entendí. Que Ninel se iba a casar en Nueva York. Ah, de Ninel. Pues Ninel dice que no. No. Ajá. Bueno, ok. A ver, entonces, Gustavo está diciendo que Carla Estrada está fuera de Televisa. Sí. ¿Va? Eh, ahora, tampoco es una sorpresa que, pues, ayer estuvo, o sea, puede estar un día y en la mañana. Y ya va, adiós. Y ya están tus papeles en la puerta. Ajá. Ahora, esto se ve, se veía venir. Si esto es real, se veía venir. Pero desde años. ¿Por qué? Porque desde hace 15 años, Carla Estrada no produce una telenovela. Creo que Carla Estrada, si, si ya está fuera, aguantó muchísimo, mucho, mucho. 15 años. 15 años sin que le dieran autorización para hacer una telenovela. Y si se acuerdan, las series que llegó a hacer, tuvieron muchos tropiezos para hacerse. Porque la de Silvia Pinal, la presentó y todo, y luego se la cancelaron. ¿No? Y tuvo que volver a empezar. Se acercaron y quedó muy cortita. Ajá. Y luego, la de Gloria Trevigual, la había anunciado y se la cancelaron también. Y así la traían. Y la de Sebastián, pues, es lo más feo que ha hecho. Ajá. Y ahorita sí, y ahorita no, y ahorita sí, y ahorita no. Total de que perdió importancia, eh, Carla Estrada, por, por lo que hemos sabido, el enemigo lo tiene en casa. Mucho se dijo que su, su relación es muy mala con Rocio Campo. Y ahí empezó como el problema. Pero el problema de Carla empezó desde el 2009. Desde que terminó su hortilegio, ya no volvió. Y hasta el día de hoy, les guste o no, en Televisa, la señora Carla Estrada es la productora más exitosa en la historia de esa televisora. Primero le abrió camino a muchas otras que vinieron después. ¿No? Sí. Porque empezó a ser la reina Midas. Empezó a todo a convertirlo en oro. Empezó a tener los grandes éxitos televisivos. ¿De qué estamos hablando? El privilegio de amar. Lazos de amor. Quinceañera. Los parientes pobres. Alborada. Fue la iniciadora de las telenovelas juveniles. También. Pobre juventud. Amor real. Alborada. Sortilegio. Pasión. En verdad, Carla Estrada tiene una carrera brillante. Hace no mucho hablaba yo con un amigo que me decía, siempre se habla del rey de las telenovelas. ¿No? El señor telenovela. Telenovela. Ah, pues tendríamos que decirle a Carla Estrada. La señora telenovela. La señora telenovela. Fíjate que de las novelas que me han gustado ahorita que hacías una recapitulación, están, pues, la mayoría son de Carla Estrada. El privilegio de amar es mi favorito. Amor en silencio, quinceañera. Amor en silencio, no. 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 Quinceañera, cuando llega el amor. Esa sí, esa sí me acuerdo mucho. Sí, entonces, Carla Estrada, de verdad, tuvo una carrera muy importante. Por eso, los que nos dedicamos a analizar la televisión, no entendíamos, no entendemos, nuestro cerebro no nos da para entender por qué después de tantos años, la señora telenovela no hace una telenovela. Es una cosa que yo me entiendo. Tampares que le quedaban, guau. Porque además es ponerse el pie a sí mismo. Alondra es de ella, ¿no? Alondra. Claro. Es ponerse el pie a sí mismos, ¿no? Te sigo amando, también era ella. María Isabel. María Isabel. María Isabel. El amor real. Ajá. Este, es ponerse el pie a sí mismos y por algo porque ella sabe hacérmelo drama. Yo, yo no difiero de todos los que critican, ella soy yo. A mí, al final, en la evaluación total de ella soy yo. Hay un porcentaje que sí te gustó. A mí hay cosas que sí me gustaron. Tiene muchas, muchas cosas. Sí. Al final se puso feita, pero pues, todo el... Por el capricho de la Trevi, de salir. Sí, hombre. Ese capricho. Ese capricho que le cumplieron, ¿no? De dar vidas a sí misma cuando es una pésima actriz. Pero, pues, ahí, Carla, pues, yo creo que esas son cosas que no se pudieron negociar. Si no, pues, no hay serie, ¿no? Exactamente. Entonces, Carla Estrada, además, fue la productora de XC2. Picardía mexicana. Ah, mira, también. Ajá. O sea, está... Ahora me interesa a la de hoy. ¿A dónde va? ¿Telemundo? Es que es oro puro. Sí, porque tiene todo el conocimiento. Está en la edad perfecta. A donde la lleven. O sea, si Telemundo se la lleva, va a ser el gran acierto de 20 años de Telemundo. Si Netflix se la lleva, va a ser el gran acierto de Netflix. Es oro. Oro que Televisa ya no aprovechó durante 15 años. ¿Por qué? Que sí, porque me cae mal. Que sí, porque no sé qué. A ver, que les valga. Esto es un negocio. Business, business, negocio, dinero. Y la señora daba dinero, clásicos y grandes proyectos. Y grandes actores, como Adela Noriega. Le dio oportunidad a Adela Noriega, a Néstor Laguardia, a Thalía, a Quinceañera. Ligarde. A Sebastián Ligarde. Omar Fierro. Omar Fierro. Ella impulsó a Omar Fierro en cuando llega El Amor y Amor en Silencio. Fernando Colunga, puede ser también. Claro, también. Juan Manuel Bernal inició con ella. Árcelia Ramírez inició con ella. Y también Cantoral inició con ella. Lucero, después de Chispita hizo Cuando Llega el Amor. Ella, ¿te acuerdas? En De Frente al Sol fue cuando le dio la gran oportunidad a Itatí. Y a María Sorte. Y a Adame. Ángel y Carabón. O sea, mucha gente le debe grandes personajes. Sí, es un equivalente a Ernesto Alonso. Es la señora telenovela. Telenovela. Sí, es un equivalente. Neta. Neta, en buen plan te lo digo. Es la señora telenovela. Ok. Y es una injusticia lo que vivió durante 15 años, siendo honestos. Y los telenoveleros también, porque vimos puro. Ajá. No vimos, no volvimos a ver un amor real. No. Un, 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 este. Privilegio de amar. Privilegio de amar. Lazos de amor. Lazos de amor. Es una pena, pero, pero creo que aquí vamos a ganar los que, los espectadores, porque seguramente alguien la agarrará, le va a dar un súper contrato. O a lo mejor ya tiene algo y por eso. Ay, pues qué bueno. Ojalá. Si es así, ojalá. Que vaya y levante a Telemundo. Ándale, imagínate todos los que van a querer trabajar con ella a Telemundo. No, y a quién nos le llevaría. A lo mejor, a lo mejor convence a Adela. Ajá. Lucero. A Lucero. A Lucero. A Talía. Ajá. A Salma. A Meryl. Ay, Jesús, ya, ya basta.